Una melodía puede cambiar el mundo, o al menos, cambiar el mundo de alguien aunque sea por un momento. Vos podés ser parte de ese cambio. Una canción toca vidas, y muchas vidas pueden cambiar al mundo. Las melodías siempre me han inspirado. La primera vez que tomé una guitarra en mis manos, más allá del olor a madera y la sensación de las cuerdas bajo mis dedos, lo que más me atrajo fue el poder de expresarme con ella, y que por primera vez pudiera acompañar esas melodías que daban vueltas en mi cabeza. Allí comenzó todo, y aún continuó. Me di cuenta que expresarme con melodías era un don, algo que no todos tenían, entonces tenía que compartirlo. Esas melodías se fusionan con historias con las que alguien en algún lugar se va a identificar. Hay quienes pueden cantarlas, pero no pueden crearlas. Yo, yo quiero ser la voz de aquellos que quieren gritarle al mundo, y también darles melodías para que el mundo los escuche. Quiero ser la voz del alma plasmada en un papel. Quiero ser el que regala notas a la voz privilegiada. Quiero ser el que con una melodía saca lágrimas o las produce. Quiero que siempre haya algo que cantar, por eso hago canciones. Producir es inspirar, es ayudar, es vencer. Producir es inspirar, es ayudar, es vencer. Pero para lograr eso hay que aprender, y es por eso que quiero pedirte tu ayuda en este momento. Para poder cerrar una etapa que ha tomado años en gestarse, y poder pasar al siguiente nivel al que estoy dispuesto a pasar, para poder aportar más a la escena musical. El AIDA Program viene a ser ese paso que colocará todo ese trabajo realizado en un escenario más amplio y con miras a algo más grande. Es así como con el AIDA podré compartir con profesionales exitosos en sus campos, que ya han hecho y continúan haciendo lo que deseo hacer. Ser inspirado para inspirar, enseñado para enseñar, recibir para compartir. En Costa Rica, Latinoamérica y el mundo hay voces que esperan ser descubiertas y canciones que esperan ser cantadas. Yo quiero ser quien las muestre al mundo.